¿Es insegura la carretera? Ahorita no la considero al grado de insegura como para poderlo manejar en otros lados, no, es una carretera segura, pero sí hay que tener nuestras precauciones. Ignacio Fuentes, regidor de Morena, indicó que las cejas de los usuarios de la autopista Durango-Mazatlán no cesan. Mira, la realidad es que sí, podemos constatarlo con la ciudadanía, hace falta mantenimiento, sobre todo en la parte de los túneles, en la supercarretera, entonces sí es de ponerle atención, más ahora que viene próximamente, temporada vacacional, yo creo que estamos en tiempo, el llamado es de echarle una manita de gato, como vulgarmente se dice, porque sí hace falta mantenimiento, sobre todo en la parte de los túneles, pues ya hemos visto que han existido algunos accidentes, porque las alcantarillas, también esa es otra, hacer conciencia en la ciudadanía, me dicen que las alcantarillas se las roban, las mismas personas que pasan o que habitan por ahí cercano, se roban las alcantarillas y las dejan sin protección, entonces cuando viene un carro a alta velocidad, pues sí es como que caiga, choque y se ponchan las llantas. Se requiere la intervención del gobierno federal, ante la falta de luz en los túneles y las alcantarillas destapadas, las cuales están entre los principales señalamientos. A eso súmele las denuncias de robos, la creciente inseguridad que sobre todo ha afectado a empresarios duranguenses en los últimos reportes. Yo creo que aquí es una tarea de todos, es tarea de la SICT principalmente, pero también tarea del ciudadano, invitarlos a que cuidemos nuestras carreteras, tarea de las personas que transitamos también, normalmente he visto que excedemos los límites de velocidad, realmente no tenemos cultura vial aquí en Durango, hace falta mucho, es una super carretera, no es una carretera de cuatro carriles y muchas veces confundimos esa parte. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.